Estoy en la parte final Todos dicen que soy alguien, menos tú, amor Tú conoces todas mis mentiras, me las llevo igual que ellos Y solo aquí, esperándote Y solo aquí, esperándote Estoy jugando con mis cartas, por un pase al cielo Sin permiso estoy aquí, en tu mundo infernal Quieres ser parte de mí, solo justo en mi memoria Y me quitas libertad, pero sigo buscándote Y solo aquí, esperándote Y solo aquí, esperando que A que vuelvas Te invito a mi sangre Fueres eterna, igual que ayer Solo aquí, esperándote Esperándote Y solo aquí, esperando que A que vuelvas Te invito a mi sangre Tú eres eterna Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Te invito a mi sangre